Nosotros trabajamos toda la semana para ganar tres puntos. Sabíamos que va a ser un partido complicado, que va a ser un partido de muchos detalles, que con el estadio se iba a ganar y cometimos errores y se iba a ganar. Así que estamos muy, muy tristes, pero igual muy alegres porque dejamos todo en el campo. Hicimos todo para poder ganarlo, pero cuando hizo el fútbol a veces se me va a querer entrar y bueno, tratamos de hacer lo posible para que entre y ganar tres puntos, pero no se pudo. Así que estoy trabajando para lo que se viene. Bueno, yo creo que el equipo trabajó bien el día de hoy. Ocasiones hubo, yo creo que el equipo en esa parte trabajó muy bien. Atacamos de un lado a otro, pero bueno, no se pudo meter el gol. Como dice el profe, a veces la cancha no ayuda mucho. A veces los compañeros quieren jugar más rápido, pero a veces el mismo campo no te ayuda. Pero bueno, hay que hacer.